Música Después de los hechos suscitados al término de la firma de convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública el rector Salvador Jara reprobó la forma de actuar de los maestros de la CENTE Tanto trabajo que nos ha costado en México poder arreglar nuestras diferencias sin violencia y resulta que vienen y lejos de tener una actitud civil apedrean, gritan y no permiten que se lleve a cabo un acto que es de fundamental importancia Comentó que el apoyo económico de 35 millones de pesos por parte de la federación ayudará a resarcir la situación por la que atraviesa la Universidad Michoacana Este es apenas un apoyo inicial de 35 millones de pesos Tenemos mayor responsabilidad porque tenemos que ver cómo le hacemos para que con el dinero que tenemos podamos salir adelante o cómo podemos reestructurarnos administrativamente Adelantó, esta cantidad es la primera de varias que les llegarán a partir de 90 días cuando el Consejo Universitario determine que se va a realizar Bueno, a partir de 90 días que nosotros terminemos todo nuestro estudio y que el Consejo Universitario determine con precisión qué vamos a hacer En ese momento tenemos que decir la federación, ahí estamos pensando en esas áreas que nos cuesta tanto y entonces la federación empezará a apoyarnos Una cosa que nos importa mucho es que nos den plazas, por ejemplo, para empezar a regularizar tanto las plazas que no nos tienen reconocidas académicas como si es posible pues algunas administrativas Respecto a una posible liquidación de trabajadores de confianza, Jara Guerrero no quiso dar un número exacto pues se tendrá que valorar No lo sabemos, no lo sabemos, pero vamos a hacer un estudio muy cuidadoso y todos los que no sean necesarios pues se hacen Más o menos cuántos son los que pudieran estar sobrando porque de empleados sí señalaba que sobran, pero pues son pacificados No sabemos, vamos a, no quiero decir números porque no quiero ser conservador y después que haya más o al revés, ¿no? Esto lo tendría que hacer con mucho cuidado un estudio que tenga que ordenar el Consejo Universitario con expertos, por supuesto Concluyó afirmando se procederá jurídicamente ante quien resulte responsable por los daños hechos a las instalaciones de la universidad Además de asegurar no se violentó la autonomía universitaria tras la presencia de Policía Federal Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV